Hola, 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 ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Quiero presentarme. Soy Angélica, la tía Bloch. Y se preguntarán, ¿y ahora por qué esta señora está haciendo este video? ¿Por qué está aquí dándonos hey? Dándonos cringue, como dicen ustedes. Pues es que les quería explicar por qué yo estoy haciendo videítos y cortitos y cualquier cosa en las redes sociales. Yo estoy creando una cápsula del tiempo para las futuras generaciones descendentes míos, mis hijos y mis futuros nietos. Yo espero que en algún momento ellos vean estos videos y me recuerden. Recuerden la alegría que yo tenía de vivir, las cosas que me gustaba hacer y que no le tenía miedo, aunque ya fuera una persona de 50 años, hacerlas. Por eso lo hago. Yo sé que no a todos les agrada, me entiendo. Entiendo esa parte. Pero hay otros que sí les agradan mis chistosarras. Entonces, a ellos muchas gracias. Si a ti no te gustan mis videos y mis cortitos, dale, dale. Síguenle en la página. No te mortifiquen a estarlos viendo si no te gustan. Pero si te gustan, dale like y compárteme. Te lo agradecería mucho. Así yo podré hacer mis cápsulas del tiempo para mis futuros nietos. Besitos. Los quiero un montón.